Hola mis amigos que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar muy pero muy de cerca cómo son los preparativos para mi cumpleaños no me gusta celebrar mi cumpleaños no lo sé por qué pero no me gusta las únicas veces que he celebrado mi cumple cumple es cuando estoy con mi familia pero claro normalmente siempre estoy lejos en otro país bien bien lejos de los míos por lo que este día lo veo como que algo normal en donde ni siquiera le digo a la gente que es mi cumpleaños y de esta manera pasar un poco de desapercibido o de incógnito siento que si hago esto este año bueno de alguna u otra manera voy a estar muy cerca de una persona a la que perdí el año pasado entonces mira estoy aquí con los preparativos va a ser un poco un desafío un desafío y cuidadito si no termina en un desastre porque yo voy a hacer las tortas o las tartas voy a hacer los postres voy a hacer la comida y aparte de eso decorar decorar bueno por ahí con apoyo de mi hermano y un amigo pues mira espero que todo salga súper bien voy a nombrarles lo que he organizado de menú va a ser un menú degustación más que todo como piqueo o tipo buffet habrá ceviche con su camote camote no sé cómo le dicen en españa boniato boniato le dicen en españa y en venezuela batata bueno haré ceviche con batata glaciada cerdo al horno papas y boniato al horno todo esto irá encima de la mesa para que la gente se sirva el gusto y coma y algo muy famoso del perú y muy riquísimo es la causa alimeña por lo que voy a hacer algo similar que probé en el perú y que aprendí trabajando en estos restaurantes y haré algo similar pero se llama causa acevichada va a ser rellena de atún con una salsa acevichada y eso lo hace increíble y de postres va a haber o mejor dicho de tartas de cumpleaños voy a hacer una tarta un pastel de queso y una riquísima y deliciosa tres leches así que para poder hacer eso pues tengo que correr por lo que vamos a ir primero al chino en donde vamos a conseguir todos los vasos vasos plásticos evidentemente copas cubiertos a comprar todo lo que va a ser la decoración para poner aquí en la sala de la casa en donde estoy también le menciono que yo vivo en un apartamento muy pequeño alquilado en una habitación y hable con mis compañeros de piso y me dijeron que sí que me dan autorización y están de acuerdo en que haga ese día mi cumpleaños acá la sala es muy pequeña en donde voy a concentrar a 14 a 15 personas y eso me tiene un poco también ansioso porque vamos a ver cómo sale todo eso y deseo que tengan muy bonitas fiestas en estas navidades y tengan excelente inicio de año y que todos sus deseos proyectos y metas se hagan realidad ahora sí vamos a empezar con los preparativos del cumpleaños y muy bien nos vamos al chino vamos a dar unas copas servilletas platos que más bueno unos shops para los tequilas no puede faltar eso escuchar a los tenedores cuchillos y vamos a ver qué más los globos los números y una cortina para la pared muy bien el feliz cumpleaños que no puede faltar y que mantén llevo este me gusta ahora sí nos vamos al supermercado ver qué conseguimos y por supuesto que las aceitunas no puede faltar en ninguna fiesta igual a lo tenemos todo listo para la comelona de este evento sigamos decorando creo que tengo que regresar al chino porque me faltó una cortina y unos globos que parte de la decoración de toda fiesta y aquí estamos decorando ahora sí manos a la obra vamos a hacer el bizcocho para el tres leches mmm riquísimo esto tiene buena pinta vamos a picar el camote mientras se hornea el bizcocho camote o como se le dice en venezuela patata o en españa boniato vamos a agregar un poco de refresco de naranja y a dejarlo que se cocine esto va delicioso para el ceviche y mientras tanto vamos a ir quitando el maíz chulpe o la cancha para acompañar el ceviche y por aquí ya lo tenemos casi listo algo que requiere tiempo en la marinada del cerdo 8 horas sumergido en agua con limón sal y orégano y mientras se nos hornea el bizcocho para el tres leches vamos a ir preparando la tarta de queso ahí vamos a agregar los huevos un poco de harina azúcar queso crema yogur un poco de zumo de limón y rallaremos también un poco de su cáscara para que le dé un buen sabor y mezclamos muy bien con nuestros procesadores de alimentos y para el horno algo súper rico y muy pero muy fácil de hacer una vez mezclado todos los ingredientes enharinamos el molde con un poco de mantequilla y harina valga la redundancia y para el horno y ahora esperar que el horno haga su magia y mientras se nos hornea el pastel de queso vamos a ir preparando el cerdo para que se vaya también haciendo porque esto se requiere un poco más de tiempo así que ahí vamos escurriendo un poco el agua y una vez que hayamos puesto todas las piezas de panceta dentro de la bandeja vamos a sazonar las carajos un poco de sazonador pimienta ajo sumo de limón sal al gusto orégano rectificamos sabores igual a si quieres ver el vídeo donde explicó cómo se prepara esta receta te haré un enlace en la descripción para que lo veas y vamos a preparar ahora el líquido para el bizcocho tres leches agregamos leche condensada leche evaporada crema de leche y mezclamos muy bien agregamos al bizcocho que anteriormente y previamente se le hicieron unos agujeros con un tenedor y de esta manera el bizcocho pueda absorber todos esos líquidos y quede así rico y como gusta y ahora sí por aquí tenemos la tarta de queso lista bueno las cosas van saliendo de acuerdo al plan te volvemos o qué nervios pensé que se iba a dañar pero por lo que veo salió perfecta un poquito dorada pero está genial vamos ahora a montar la nata para el tres leches y por aquí pues nada vamos a incorporar y a esparcir que quede uniforme y de esta manera tenga una buena presentación por aquí bueno ya el cerdo cumplió su primer ciclo que es una hora de un lado y ahora vamos a darle una hora encima al otro lado y vamos también a hornear las patatas y el camote y mientras se hace la patata y el camote vamos a hacer la salsa a la huancaina por aquí bueno ingredientes totalmente conseguidos aquí nada a la vuelta de la esquina y no son 100% peruanos pero es lo que hay realmente esto es como un reto porque faltan dos horas faltan dos horas para que venga la gente y a mí todavía me falta voy a pelar las papas para hacer unas causas es algo muy famoso de perú la causa limeña pero en esta oportunidad las voy a hacer acebichadas así que van a quedar yo creo que por ahí vienen varios peruanos ellos no se esperan que yo voy a cocinar una persona colombo-venezolana haciendo en su fiesta de cumpleaños platos del perú qué bueno contar con buenas amigas por aquí la primera invitada que ha llegado casi que dos horas antes de la fiesta de la fiesta y mira me está ayudando pobre mira una toalla para no asociarse la ropa al pobre bueno agradecido así que vamos a seguir aquí estoy con la elaboración del ceviche así que vamos a ver qué tal queda muy bien vamos a aplicar el pescado y ultimando detalles para la fiesta y esperando que todo salga bien por aquí bueno terminando de decorar un poco por aquí vamos agregando la salsa acebichada para las causas que rica van a quedar así que creo que ya no falta nada más terminando de montar la mesa que lleguen los invitados y que empiece la fiesta Shakira 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 eres tú pueden comer carolina eso se te va para las caderas salud Juanes salud salud por allá salud 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 con esta no puede ser salud también no pendiente de todo menos de brindar coño la madre tuve nuevo chica me quieres dañar el video ella es la peruana pues sí bueno empecemos por acá peruana que tal ceviche a ver que fue hecho por un venezolano que tal por aquí bueno tú eres tú eres peruana tú de dónde eres país hondureña y ha comido comida peruana antes y que tal el ceviche y ahora que estás comiendo miown una fue aquí sonểu ya es la sorpresa этого más Silencio por aquí está인 con esto que el nuestro piloto mientras estás comiendo carolina cuando interesan el y qué tal se dice salvo por el picante por aquí tú dónde eres catalana tú eres del mundo qué tal la comida bien eso suena como que bueno peores nada y por aquí te agarré de dónde eres tú de qué país y tú adivinen adivinen bueno déjenlo por aquí los comentarios de este vídeo de dónde será ella bueno y qué tal qué tal ceviche si es de verdad nunca había porque hay gente que se bloquea con un pescado crudo vale la pena no y por aquí tengo la que tiene la mesa triste hola de dónde eres tú de qué parte de nuestro villano no me acordaba vamos a ver la comida venía a la comida peruana me esforcé fue por ella ahora vamos con las críticas que mejoraría a ver acabo de decirlo anteriormente hice un platos peruanos con insumos de que no son 100% peruanos más bien uno trata de hacer lo que uno lo que puede y a ver si uno puede lograr un plato ahora claro siempre bueno críticas constructivas está segura no me piensas destruir bueno sigamos muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí un día festivo y bueno ya me callo porque si no aquí me cae la no 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 ¡Adiós! ¡Somos los porjanos! ¡Cumpleaños no EN dès diem! ¡Amigo! ¡Ehhhh! ¡Somos los porjanos! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal la tarta de queso? ¡Bien! ¿Bien? ¿Bien? ¡La tres leches! ¿Lo estás diciendo? ¿Estás siendo honesta? Sí, estoy muy honesta. ¿Segura? ¡Bien! ¿Y la tres leches? ¡Excelente! ¡Excelente! Eso excelente sonó muy falso. ¡No, no! ¡Está excelente! ¡Está muy bien! ¡Está bien! La parte más desesperada por ustedes no... porque yo sé que ustedes están... súper curiosos por saber... qué vienen en estas bolsas. Hay una que me llama sumamente la atención... que es... ésta. ¡Son puro volumen! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué nervios! Pero bueno, vamos a algo de último... porque lo sé que si lo ven ahora... ya lo ven más el video. ¡Eso es una bicicleta! ¡Vamos! ¡Es una máquina de cocina! ¡Por éste! ¿Qué trajo éste? ¡La peruana que se fue! ¡Vaya! ¡Apúntala! ¡Bravo! 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 ¿Gusta pasar a tomar una tancita de café? ¡No será mucha molestia! ¡No, no! ¡Pase usted! ¿No gusta pasar a tomar una tancita de café? No será mucha molestia Ay, ninguna Pase usted Después que usted Ay, con permiso Bueno, vamos, ahora sí, en serio Uy, qué nervio Rompio, rompio Ah, los míos no podrían romper ¿Qué, ahí, qué qué? No, por qué me rompí Qué nervio Condones No, 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 ya qué quieras Vamos a ver, que yo soy ciego Ah, para el cuidado personal Tres en una Gracias Bueno, vamos a hacer esto por aquí Siguiente Uy, qué nervio Qué grande ¿Serán una casa de zapatos? Sí, qué nervio ¿Qué será? Sí, sí, no se puede mucho ¿No sabes qué? Es que hace el y ya se entiendan Pero aquí te lo dio ¿Qué me dio esto? ¿Qué te lo dio? ¿Qué me dio esto? ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Póngaselo, póngaselo! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Haias 36! ¿Qué son esto? Para mi hermanita ¿Es 36, mira? y está muy bonito gracias que talla son 40 y 42 ya tengo que ir a cambiar bueno aunque vamos el siguiente siguiente son dos en uno quien me dio esto quien te lo dio que me van de la mano que nervios que será uy que nervios a la de francia uno de navidad y una cumpleaños que considerado gracias que nervios que será una botellita de cava para hacer una celebración privada para la dieta muchas gracias me dio una cara desnutrido las otras de ahí atrás son las que ay que bonito dale la vuelta dale la vuelta con nota y todo te quiero mucho amigo jesús gracias 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 ¿por qué te guste? Nicolás y Betty la fea no podemos dedicarme está tan bonita la bolsa que está así no la quiero romper y tiene algo romper y que si no la te voy a dar gracias ni te rompera me destruye me destruye me destruye me destruye me destruye me destruye para llevar mi cámara para grabar los videos que bonito y justamente había pedido yo quería un bolso pequeñito para llevarle las cosas para grabar hay donde quepa todo ahí mira que bonito gracias hay que ver todo por ahí no pero nada que nervios ay Dios mio esto lo abro en mi habitación ya vengo a sacarla sacarla despacio para que se la caja que se la caja la cámara puede enfocar al final de la bolsa si que bonito ahorita hay un revés en la caja madre mía tienes que ponerlo del revés vamos a ver esto quiero regaló que levanten la mano como un combo para ver el combo gracias y todo gracias hermano que también bueno no hay que un regalo el último regalo pero no sabe quién vamos a ver es que esta personalizada como te rompe? esa es la playstation es la playstation? el agua? el agua no patines no patines así uy que nervios son unos amaquetes no eso que emoción uno por uno uno por uno vamos a ver que nervios que será el resto que nervios que nervios vamos a ver que nervios que nervios ui que nervios se esmeraron mucho Empolviendo Empolviendo los regalos Esto toma tiempo Este si me gusta Este pesa No me gusta Chocolates Chocolates Para la dieta Que rico chocolate Se lleno de menta Si Sigamos Aquí vamos a amanecer Amanecemos Amanecemos Mascarilla Mascarilla para la cara Me han acabado Nuestras cosas de producto Es que cuando uno pasa de los 30 Cuando uno pasa de los 30 Cuando uno pasa de los 30 Te han dicho que no tengo Me están queriendo decir que estoy bien No, no, no Dejanos comentarios en este video Cuantos años crees que tengo No lo sabemos Claro, ya lo sabes Cuantos años me veo No, no, no No, no No, no Nos han asesorado Me encantan las asias ¿Quién habrá yo por el 7? Soy incómoda Sigamos Qué nervios No A ver Que ya no me gusta Ya no hay bolsitas secas A ver A ver Un bolso Oye, chivata Chivata A ver Chivata Esto es la mochila Es igual de todo Mirad el nino de la mochila Esta es la de la mochila azul Eso significa que tendrás muchos viajes Ya voy a empezar a viajar Ya estoy listo Ya estoy listo Ya estamos armados Bueno, chicos Muchas gracias De verdad Gracias a todos por asistir Por tomarse su tiempo Y sobre todo por los detalles Y Espero que hayan disfrutado Lo que hice humildemente para todos ustedes Que me maté Bueno, lo que hicimos todos Esta mañana los puse a todos a correr Para que me ayudaran Y las que llevaron Un poco más de Del bulto Como decimos en Venezuela Fueron las primeras dos personas que llegaron Los había citado a las 14 horas Y llegaron A las 11 de mediodía Que una es la que está grabando Y la otra La que está aquí al lado, mi amiga Entonces Gracias porque De verdad Me ayudaron a que saliera todo rápido Y todos salieron ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora sí Vamos a hacer aquí un disco final ¿Otra vez? ¡Ah! Y aquí está el último regalo ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué nervios! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un viaje? ¿Un viaje? ¿Un viaje? ¿Una entrada para Disneyland? ¿La Green Card? ¿La Green Card? ¿La nacionalidad española? ¿Qué crees que sea? ¿Qué gordo? Dinerillo ¿Dinerillo? ¿Qué dice el público? ¿Qué es? Un billete de batería ¿O una tarjeta? ¡Pues una tarjeta regalo? ¡Vamos a ver! ¡Tranjeta regalo! ¡Tranjeta regalo! ¡O! ¡Pues para mí! ¡Ummm! ¡Pues para tu billete! ¡Chiqui-chiqui-chiqui-chiquisina! ¡Ya tengo para pagar el plan de teléfono mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! hay gente que regala dinero yo creía que es una mentira regalan dinero 50 eurillos que mal nos cae como estuvieron los regalos deja tu comentario por fin se acabo el día suscríbete al canal